Vamos a entender el concepto de transparencias y vamos también a entender por qué genera problemas en los procesos de impresión. El problema realmente radica en que algunos de los dispositivos de impresión aún se basan en un lenguaje que se llama el lenguaje Postgre. Y dentro de este lenguaje no existe una palabra que nos describa las transparencias. Dada la eficiencia del lenguaje Postgre para entender las transparencias, si mandamos a imprimir transparencias a estos dispositivos, sencillamente el archivo no se puede transcribir correctamente y por lo tanto no se va a poder imprimir. Cabe anotar que los dispositivos de impresión de última generación se basan en una tecnología totalmente diferente a la Postgre, la cual se llama PDF Print Engine. Los dispositivos de impresión que están basados en tecnología PDF Print Engine pueden procesar sin ningún tipo de inconveniente los archivos que contengan transparencias. Pero los dispositivos que aún están trabajando con tecnología Postgre siguen teniendo este limitante. Sin embargo, cuando yo necesito imprimir un archivo con transparencias, Illustrator en el momento de la impresión automáticamente hace un proceso que se denomina acoplamiento. Acoplamiento. El acoplamiento básicamente consiste en eliminar las transparencias y simularlas para que se vean como si estuviesen activas, pero que se puedan definitivamente imprimir. Ya que este es un proceso que se genera en el momento en que exportamos a un formato que no acepte transparencias como por ejemplo el formato EPS o cuando mandamos a imprimir, en la práctica no hay necesidad de hacer acoplamiento directamente sobre el archivo. Vamos a hacer una demostración del proceso de transparencias y vamos también a hacer una demostración del proceso de acoplamiento para que lo podamos entender mejor. Tenemos tres elementos superpuestos y los tres elementos tienen un valor de opacidad o transparencia. Seleccionando este círculo, el valor de opacidad es del 50% y es exactamente el mismo valor de opacidad para los otros dos círculos. Cuando nosotros mandamos a imprimir este archivo a un dispositivo Postscript, el proceso de acoplamiento es básicamente el siguiente. Voy a seleccionar estos elementos y bajo el menú objeto vamos a seleccionar la opción acoplar transparencia. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente simular lo que se va a realizar cuando mandamos a imprimir a un dispositivo basado en Postscript, pero este proceso no hay necesidad de realizarlo de forma manual. Selecciono la opción de acoplar transparencia y abro esta ventana. Dentro de esta ventana hay unos ajustes preestablecidos que me determinan si necesito un acoplamiento para un dispositivo de alta resolución, para un dispositivo de una resolución intermedia o para un dispositivo de baja resolución. Cualquiera de estos settings básicamente lo que hacen es configurar de manera automática las siguientes características que existen de aquí en adelante. Si selecciono el ajuste de alta resolución me está indicando que va a mantener en lo posible todos los elementos vectoriales sin necesidad de convertir a imagen. En algunos casos el acoplamiento necesita tomar estos elementos que son vectoriales y convertirlos a imagen, porque hay efectos que no se pueden describir de manera vectorial. La resolución de los elementos lineales y del texto va a ser a 1200 píxeles por pulgada y la resolución de los esfumados y de los efectos de malla va a ser a 300 píxeles por pulgada. Y de la misma manera si selecciono otros ajustes preestablecidos cambian estas características. Voy a seleccionar la opción de alta resolución y voy a hacer clic. Aparentemente no ha ocurrido nada. Sin embargo, si seleccionamos una de las figuras, el valor de opacidad está al 100%. Sin embargo, la forma como se visualiza el archivo aparentemente pareciera que mantiene todavía ese valor de transparencia o ese valor de opacidad. ¿Qué fue lo que hizo Illustrator? Lo que hizo Illustrator fue dividir estos elementos y a cada uno de esos elementos darle unos valores de color que simularan la opacidad que tenía originalmente. En este ejemplo, todos estos elementos siguen siendo vectoriales y lo voy a ver bajo el menú Ver seleccionando la opción Contornear. Siguen siendo totalmente vectoriales. Voy a deshacer y esta vez voy a aplicar otro efecto antes de hacer el acoplamiento. El efecto que voy a aplicar es una sombra, por lo tanto voy a seleccionar los tres elementos, bajo el menú Efecto, la opción Estilizar y le voy a decir Sombra Paralela. Vamos a dejar los valores por defecto. Hacemos un clic en OK. Tenemos las mismas figuras con la misma opacidad del 50%, pero adicionalmente le hemos aplicado una sombra. Vamos bajo el menú Objeto y le vamos a decir la opción Acoplar Transparencia. Vamos a decirle que necesitamos el ajuste de alta resolución y hay unas guías que me están marcando algo diferente a lo que teníamos anteriormente. Vamos a hacer un clic para deseleccionar. Todavía se sigue manteniendo la apariencia de transparencias, pero las transparencias como tales ya no existen. Lo que existe en realidad son unos segmentos de trazados vectoriales. Observen que en el panel de opciones me indica que esto es un trazado vectorial y otras secciones que no son vectoriales, sino que son imágenes. En algunos casos, el acoplamiento debe convertir los elementos vectoriales en imágenes para poder mantener la apariencia como si el elemento tuviera transparencias. Este es el proceso que genera Illustrator en el momento de imprimir o en el momento de exportar a EPS. Recuerden, no es un proceso que haya que hacer manualmente, sino que es un proceso que el programa hace de manera automática. Y también recuerden que los nuevos dispositivos que se basan en tecnología PDF Print Engine tampoco necesitan ese proceso de acoplamiento en el momento de imprimir, sino que pueden enviar la información de impresión con las transparencias activas, ya que son capaces de transcribir o de procesar esa información.